No estás, te busco y ya no estás, espina de la espera que lastima más y más gritar. Tu nombre enamorado, desear tus labios despintados como luego de besarlos. No estás, te busco y ya no estás, que largas son las horas ahora que no estás. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte. ¿Qué importa que me haces si verás qué ternura que tengo para darte? Capaz de ser un mundo, dártelo después. Y entonces si te encuentro, seremos nuevamente, desesperadamente. Los dos para los dos. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte. Y te falta que me haces si verás qué ternura que tengo para darte. Capaz de ser un mundo y dártelo después. Y entonces si te encuentro, seremos nuevamente, desesperadamente. Los dos para los dos. No estás, qué falta que me haces. No estás, qué falta que me haces. Aplausos. Aplausos.